¡Victoria del Mallorca que se pone líder de la Liga Smart Bank en un partido muy disputado, muy bonito contra una Almería que buscaba también entrar en los puestos de ascenso directo. Macaritze sin duda fue el hombre del Almería en la primera parte, desviando estos dos disparos, primero de Dani Rodríguez y después de Salva Sevilla. Y ahí llegaría una jugada clave. Este remate de Omar Sadik que salvaba Manolo Reina. Y justo en la jugada siguiente, manos claras de Nicola Maras tras este disparo de Dani Rodríguez y la pena máxima que no la perdonaba Don Prats para reencontrarse con el gol y marcar el 1-0 justo antes del descanso de penalti, engañando al guardameta del Almería. Imágenes ya de la segunda parte, el robo de Balona y de Bava y después el resto sería una auténtica obra de arte de Salva Sevilla. El recorte dejaba sentado a los dos centrales y después pase a la red para marcar un auténtico golazo. 2-0, Salva Sevilla que enseñaba el camino hacia la victoria para el equipo Bermellón tras este golazo. Un resultado que ya no se movería más a pesar de que lo intentaría la Almería con este disparo. Se le marchaba desviado a Juan Villar y también en esta última acción, remate de cabeza de Juan Villar que despejaba la defensa del Mallorca bajo la misma línea de gol. Al final los tres puntos que se quedaron en casa, victoria para el Mallorca, 2-0 ante la Almería.